Leonidas Trujillo le ordenó una misión especial, que era tomar como rehén al jefe de Estado Mayor en su sede. Comandante Monterache, si yo le fuera a pedirle ahora mismo que tomen el Palacio Nacional, ustedes tienen la capacidad, fue eso nunca se debió de haber hecho, nunca ese ataque debió de haberse dado. Manuel Ramón Montes Arache es un héroe nacional y fue el militar de mayor capacidad y de mayor emprendimiento en la revolución de abril de 1965, acompañando a Francisco Alberto Camaño, quien se convirtió en presidente constitucional de la República Dominicana ante la intervención militar de los Estados Unidos en nuestro país. El comando o el grupo constitucionalista quería restablecer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Francisco Alberto Camaño y Montes Araches formaron una dupla que fue fundamental para la defensa de la soberanía nacional. Y Montes Arache, posteriormente, siguió siendo un hombre de ascendencia militar y por su desempeño no se le ha reconocido en la historia y en República Dominicana el valor que tuvo, la visión estratégica que puso en marcha para defender la vida de Francisco Alberto Camaño y para defender la soberanía nacional. Tenemos con nosotros y nos satisface ampliamente tener a Manuel Montes Ureña, el hijo menor de Manuel Ramón Montes Arache, quien tuvo la oportunidad de disfrutar de los últimos años de vida, de ese héroe nacional, de ese militar de gran vocación y que además fue el jefe de los hombres ranas formado por Trujillo para acciones especiales y que fue un cuerpo muy, muy especializado que terminó siendo finalmente un defensor de la soberanía nacional. Y quisiera con Manuel Ramón, Manuel Montes Ureña, conversar sobre su padre. Yo sé que Manuel Ramón Montes Arache murió en diciembre, 22 de diciembre, 23 de diciembre del año 2009. Y no ha habido un reconocimiento, no hay ni siquiera una fundación. Cada uno de los militares constitucionalistas ha tenido fundaciones, como la Fundación Francisco Alberto Camaño, la Fundación Juan María Lora Fernández, la Fundación Fernández Domínguez, y en el caso de Montes Arache no ha habido eso. Yo quisiera que habláramos sobre tu padre. ¿Qué tú sabes? ¿Cuándo tú te enteras de la heroicidad de tu padre? ¿Cómo tú... ¿Qué tú recibes de tu padre como mensaje y como historia de lo que él hizo? Bueno, de recibirlo, debo de remontarme, me imagino que cuando ya comencé a tener conciencia y de poder entender qué significaban ciertas cosas. Y creo que, como yo siempre lo digo, yo como fui el más pequeño de todos mis hermanos, y ya con un Montes Arache, con más tiempo para dedicarlo, fue una simbiosis entre él y yo, de que él siempre quería estar conmigo y yo siempre quería estar con él. Siempre quería estar conmigo. Y hasta el último momento, así, fui su Sancho Panza. Sí. Bueno, con Ángela Peña, leí un texto muy bonito, una entrevista que te hizo Ángela Peña, a ti y a Doña Relis Ureña, tu madre, en donde, bueno, se relata algo de los últimos días, desde el último momento de vida de Manuel Ramón Montes Arache. Hay una calle que está dedicada a él, era la antigua calle Proyecto, y esa calle finalmente tiene el nombre, por decisión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de tu padre. Bueno, ¿cómo tú te enteras del trabajo de tu padre? Y de lo que era él. No, como dije, éramos uña y mugre, y él tenía ya la posibilidad y el rango de llevarme con él a donde quiera que iba, en una base militar, o a donde quiera que se dirigía. Entonces, yo era como su mascote en ese sentido, y su asistente fiel, como dije, hasta el último momento. ¿Y en los cuarteles lo aceptaban como un oficial de rango? Sí. ¿Siempre? Sí, mi experiencia siempre fue, y fue de donde yo fui nutriendo mis aspiraciones, tanto a ser militar como a seguir los pasos de mi padre. O sea, me enorgullecía ver cómo manejaba muchas situaciones, y siempre tenía puertas abiertas. ¿Y tú fuiste militar? Sí, señor. ¿Ya no está haciendo, ya, ya, está en retiro? Estoy en la honorable posición de retiro. En la honorable posición de retiro. Sí, señor. ¿Y a cuál de las ramas militares participaste? Yo inicié en el año 1996, me enganché por la Marina de Guerra, luego, por los años 2000, me transfirieron al ejército, y luego de la muerte de mi padre, volví a la Marina de Guerra por petición de él. Tú sabes que la Marina de Guerra fue la rama militar de tu padre. Y él formó parte de un grupo especializado que se entrenó con maestros internacionales que vinieron al país. Ahí vino Andrés Riviera, ahí vino Ilio Capoche, ahí vino Magmoro Mazunaga, que todos fueron parte de los maestros que tuvieron los hombres ranas. Sí, señor. Manuel Ramón Monterache se destacó en todos los ámbitos, como nadador, como estratega, como tirador, es decir, era un hombre de una extraordinaria habilidad y capacidad física, aparte de su inteligencia estratégica. ¿Te contó algo tu padre sobre aquella primera acción que incluso se publicó en los periódicos sobre el asalto al Estado Mayor de la Marina de Guerra? Sí, claro que me lo contó. ¿Qué te contó él? Básicamente, después de un entrenamiento riguroso que probablemente duró dos años forjándose como combatiente táctico, o nadador táctico, como le llamaban. Bueno, luego, después de un curso tan riguroso, se le iba a demandar un tipo de demostración. Y en ese caso, lo que me contó el viejo fue que el presidente de entonces, Rafael Leónidas Trujillo, le ordenó una misión especial, que era tomar como rehén al jefe de Estado Mayor en su sede. Y con una pequeña pizca de picante, que era que haciendo eso, de tener que hacer esa misión, todo el Estado Mayor y las Fuerzas Armadas Dominicanas sabían de un equipo sin detalles, pero que tenían que ser atrapados. Entonces, eso fue el toque de dificultad que hace que fuera una hazaña que muchos no conocen. Dicen ellos que se vistieron como, se disfrazaron. Algunos de payasos, otros de ancianos, pedigüeños. Ingenieros. Ingenieros, sacerdotes. Sí, señor. Y asaltaron, fueron al Estado Mayor. Sí, señor. Y lo tomaron. Sin disparar un solo. Sin disparar un tiro. Y entonces llamaron a Trujillo, a un número que él le había dado, a Montezarache. Sí, señor. Y cuando le dijeron, están detenidos, está detenido el jefe de Estado Mayor. Básicamente, en esas conversaciones militares, para lo único que uno coge el teléfono, es para decir, orden cumplida. Ah, orden cumplida. Orden cumplida. O sea, eso dice que todo se había cumplido como estaba demandado de ellos. Y hay algo que no sé si es verdad o es mentira, pero la anécdota sigue más allá. Sí. Y la segunda pregunta que le hace el dictador a mi padre es, comandante Monterache, si yo le fuera a pedirle ahora mismo que tomen el Palacio Nacional, ¿ustedes tienen la capacidad? Y mi padre se quedó un momento pensando en esa respuesta. Y la respuesta que vino después es, eso depende. Y dice, él depende de que si usted da la orden o no. Ese gancho no lo cojo yo. Así es. Básicamente. Si usted da la orden. Pues sí. Sí. De lo contrario, iba a ver eso como una amenaza inmediatamente. Dice, concho, pero este equipo es peligroso. Ya. Y entonces, ¿esa acción conllevó a que Monterache fuera designado jefe de los hombres ranas? ¿O ya era antes el jefe de los hombres ranas? No. Él era un cursante del curso de hombres ranas, como todos los dos mil y pico de hombres que pasaron por él. Y, obviamente, los instructores llevan minuciosamente cada anotación de cada uno de los aspirantes, ya que no son tantos los que llegan a cursar. Los que pudieron llegar. Y, según me cuenta el viejo, él no estaba dentro de los favoritos de los instructores extranjeros por cierta limitante que ellos veían, que era la estatura y otros puntos que no recuerdo. Pero, cuando llegó el momento del jefe tomar una decisión de quién iba a ser el líder, porque al final le recaía a él. Recomendación de los instructores, pero quien decidía era el... Trujillo. Trujillo. Y, les enseñaron cuáles eran los candidatos y Trujillo dijo, no, no quiero ninguno. Le dice, pero esas son las recomendaciones. Y, como él tenía mucho conocimiento de los pormenores, de sus hombres también, dijo, yo quiero como candidato a... Montarach. A Montarach. Y, le comentó algo como tiene el corazón y el espíritu del grupo, él lo domina. Ya. Por algunas razones. Qué bien. Bueno, pues, la decisión de Trujillo era formar un equipo de hombres con una capacidad como para destruir emplazamientos petroleros, hacer una acción en Venezuela, particularmente porque desde Venezuela se estaba dando apoyo a los opositores y exiliados dominicanos. Así es. No se emprendió nunca ninguna acción por parte de los hombres ranas en Venezuela. Hubo un atentado, pero fue un atentado organizado por otras personas. Correcto. Ese plan se delegó a otro grupo. Se delegó a otro grupo y no a los hombres ranas. No a los hombres ranas. ¿Alguna razón que tú conozcas, que te haya mencionado tu padre, por qué no fueron los hombres ranas designados para atacar a Rómulo Betancourt? Sí. Cuando yo hice la pregunta en su debido momento, la respuesta básicamente fue que el plan que ellos habían desarrollado tuvo un leak de información y llegó a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos entonces le dijeron a Trujillo, si algún equipo táctico incide en una acción en contra de fulano de tal, vamos a responsabilizar a tu equipo táctico. Bueno, le pusieron una bomba al vehículo de Rómulo Betancourt, esa bomba explotó, lo hirió en una mano a él, pero para el presidente no hubo mayores consecuencias. Y hubo sanciones contra la República Dominicana. Porque fue preavisado. Bien. Entonces, al final, los hombres ranas, ¿cómo participan en el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch? ¿Qué acción toman los hombres ranas? Desde mi punto de vista... Por la información que tú recibiste de tu padre. Básicamente, los hombres ranas nunca estuvieron envueltos en ningún tipo de parte de la planificación ni gestación del evento que nos llevó a la Guerra Patria del 24 de abril. ¿Tampoco estuvieron, luego de la muerte de Trujillo, en ningún tipo de acción? No. ¿No fueron convocados? Convocados para ninguna acción. Para ninguna. Ni Ramfis tampoco los utilizó, sabiendo que ellos existían. No. Tampoco. Ese equipo tenía una peculiaridad. Y era que eran uno de esos equipos que solamente le cogían mando a quien era su líder. Después, usted sabe que había un recelo entre los jefes de cada institución de ese tiempo. Porque nadie recibe... O sea, esos generales y coroneles de antes no podían darle órdenes sino porque la cadena de mando era directamente Trujillo y jefe de los hombres ranas. Y cuando hablamos de los hombres ranas, estamos hablando de un equipo de aproximadamente 100 hombres. Sí. Aproximadamente, ¿verdad? Ese es el aproximado. Ya. Y esos 100 hombres fueron escogidos por los maestros y por Trujillo y se mantuvieron a la orden de Manuel Ramón Montes Arache todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No estuvieron en ninguna conspiración entre el 63 y el año 65. Un dato curioso que no se conoce es que una semana antes de que el dictador lo ajusticiaran, mi padre había sufrido un accidente haciendo ejercicios con los hombres ranas y una caja de explosivos a bordo de una embarcación, una caja de explosivos... Una caja de explosivos. Le estalló. Le estalló de repente y él tuvo un accidente de quemaduras de... En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. De tal manera que pensaban que simplemente iba a morir. Y entonces, para no irme por esa ruta, pero él tuvo un accidente una semana antes de que Trujillo muriera y vuelve al país todavía con una licencia médica una semana antes del 24 de abril. O sea que él se comenzó a enterar de lo que se estaba hablando y tomó ya su decisión final después de conversar con Francisco Alberto Camaño, que eran amigos, y él preguntarle que por qué Francia hacía lo que hacía. Pero se supone que él recibió presiones del aparato militar de San Isidro o del aparato militar golpista. En el sentido de que él pudo haber tomado una decisión de irse del otro lado. Sí. Sí. Y él tomó una decisión de personalmente ir y buscar a Camaño, él solo, sin sus hombres. Correcto. Y él... ¿Cómo fue eso, Manuel? Cuéntame, ¿cómo es que él decide no implicar a los hombres ranas en su decisión? Primero, en esos tiempos era jefe de material bélico de la Marina de Guerra en ese tiempo. Y era como... y por ocupar esa... por ocupar esa posición era parte del Estado Mayor de la Marina y el jefe de la Marina de ese tiempo era compadre de mi padre. O sea que había una familiaridad con el alto mando de la Marina. Pero en la mañana del 24 de abril, que ya se sentía el calor, se convocó a una reunión del Estado Mayor de la Marina en lo cual comenzaron a discutir los temas que estaban pasando, para qué lugar iban o para qué otro lugar iban. Y la Marina, como se entendía, todavía en ese momento estaba neutra. Neutra, no tenía una decisión. Una decisión oficial. Y al momento ya papi había hablado con Francisco, Alberto Camaño, de la decisión que se iba con él. Y él le dijo en la reunión del Estado Mayor, bueno, compadre, yo me voy con los rebeldes. Como en ese caso, dice, se armó una pequeña discusión. Y al final lo que le dijeron el jefe de la Marina del momento, trató de que lo retuvieran. Y él, como se conocía de no ser muy fácil y muy guapo, la posición que tomó, dijeron, no, hay que dejarlo ir. Entonces se dirigió a donde sus hombres, al cuartel. Y ya sabiendo de la decisión difícil y tal vez preveyendo lo que podía emanar de ella, fue donde sus hombres, responsablemente, le dijo, yo acabo de tomar una decisión de irme con el bando contrario. Y es una decisión que tomo personal. Y les ordeno a que se queden en sus cuarteles y esperen órdenes de sus superiores inmediatos. A lo cual ellos accedieron y se fue. Se marchó. Se marchó. Y al otro día, es luego cuando la Marina de Guerra decide montar a todos los hombres ranas existentes en una embarcación para sacarlos de control, porque sabían que si el jefe no estaba, nadie le daba una orden a esos hombres. Y era un peligro para la Armada o la Marina en ese momento. Pues sacaron todos los hombres ranas a alta mar, con qué fines, solamente Dios sabe, porque no habían ejercicio ese día. Y los hombres ranas intuyeron que iba a pasar y conociendo el entrenamiento de esos hombres, fue muy fácil tomar ese buque. Ellos tomaron el buque. Tomaron el buque y ahí hicieron que el capitán les llevara a donde, en la porción del mar Caribe, ahí, frente al obelisco hembra. Frente al obelisco. Ellos se tiraron de la embarcación y ahí es donde ellos salen por el malecón y deciden ir al Parque Independencia, donde se juntaron con el viejo y les dijeron, comandante Monterache, la escuela de hombres ranas presente. Y le dijo, bueno, bien, bienvenidos. ¿Qué papel jugó Aníbal López en ese equipo? Aníbal, por alguna razón, era la persona de los hombres ranas que siempre estaba al lado de Manuel Ramón Monterache. Sí. Había un tipo de hermandad entre ellos y tal vez se entendía muy bien. Y como puedo decir que como comandante de un equipo como tal, tal vez vio cualidades especiales por cual tener a ese soldado a su lado. Te hago la pregunta porque puede resultar que Aníbal López se haya convertido en una especie de jefe alterno y ante la ausencia de Monterache, el jefe de los hombres ranas, ellos decidieran seguirlo a él. No, no sé cómo, quién era el segundo en mando, pero como en cualquier criterio militar, todo es por escalafones. O sea, el jefe solamente le delega al más antiguo o al de mayor rango y así sucesivamente. Entonces entiendo que en ese caso, si no era un solo, eran pocos sargentos y había un sargento que se llamaba el sargento Ureña, que era el más antiguo del grupo. Y Aníbal era raso. Entonces entiendo que en una posición de que el comandante no estuviese, la posición la tenía el sargento. Bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Manuel Montes Ureña, hijo del héroe nacional Manuel Ramón Montes Arache. Sin duda Montes Arache y los hombres ranas jugaron un papel fundamental para el desarrollo de los acontecimientos y la heroicidad del pueblo dominicano. Bueno, hay que decir que la gente se sentía muy atraída por esos hombres vestidos de negro, con un perfil, con una elegancia, pero además se sentían protegidos porque realmente los hombres ranas se ganaron un prestigio muy alto y un respeto en la sociedad dominicana. ¿Tu padre te habló de ese fenómeno que generaron los hombres ranas dirigidos por él? No, no lo dijo textualmente, pero sí se entendía como el pueblo tal vez lo vio a ellos como una muy buena esperanza de que el movimiento constitucional tenía un chance, porque tácticamente hablando el pueblo pudiera ser una mayor cantidad que los golpistas de ese momento, pero el entrenamiento no existía. Entonces si los hombres ranas con su surplus de conocimientos tácticos se unió al pueblo, eso fue una buena simbiosis. ¿Tú Manuel recibiste alguna versión de tu padre de lo que pasó en el Puente Duarte el 27 de abril? Eso fue un día difícil, es lo que entiendo, y pasaron muchas cosas en breve tiempo que, como dije, hay muchas versiones, pero sí él estuvo presente en la batalla del Puente. Y hay una historia específica que él comentaba de algo horroroso, como lo llamaba, fue en un momento de avance hacia tomar mejores posiciones. En ese avance él sonó algo a su lado que sonó como, él lo decía, como un coco rompiéndose. Y cuando él giró atrás era un combatiente con la cabeza abierta de un disparo, y fue el momento que él dijo, yo cuando vi eso me frisé, me quedé como, wow, qué impresión más fuerte. Y lo único que lo hizo reaccionar fue el compromiso que él sentía de cada hombre que iba a traer con un fusil. Le decía, yo no me puedo quedar, yo me quedo. Hay un momento en el que Aníbal López lo recuerda, y es que parece ser, no estaba bien el lado constitucionalista y la batalla estaba muy a favor del bando de San Isidro. Y Camaño dijo a los oficiales que quieran irse, asilarse en alguna embajada, que lo hagan. Este es el momento para hacerlo. Y fue Monterache el que, atendiendo a la presión de Aníbal López, le dijo, Francis, y los soldados. Y esa es una historia que... Tú lo oíste, te lo contó tu padre. No me lo contó, lo escuché de Aníbal. De Aníbal, pero no me parece que está muy divorciado de la forma de actuar de Papi. Él siempre miraba y buscaba de cómo hacer que su equipo se sintiera bien, que nunca le faltase nada, y que se sintieran también con un incentivo de que ser parte de ese equipo era algo que... Te habló en algún momento, Montezarache, sobre el interés demostrado por Rafael Fernández Domínguez de ocupar el Palacio Nacional y tenerlo del lado de los constitucionalistas. En aquel momento, en el mes de mayo, él llegó el 14 de mayo, y el 19 de mayo... El 18 se inició... Se hicieron todas las planificaciones. Y Monte estuvo en la planificación en Santo Domingo, en la ciudad colonial, de cómo se iba a asaltar el Palacio. Estuvo Ilio Capochi, estuvo Montezarache, estuvo Camaño, todos estuvieron. Y además había un grupo del 14 de junio, Euclides Gutiérrez, Guamiel Román y otros más. Así es. ¿Qué te dijo tu padre sobre ese acontecimiento tan doloroso? La reacción inicial que siempre me dijo fue, eso nunca se debió de haber hecho. Nunca ese ataque debió de haberse dado. Y me... Entonces me explicó, y él dijo, desde el inicio, yo estuve totalmente en contra de esa acción bélica, porque no representaba más que un golpe de ego. ¿Un golpe de ego? Ego, obviamente, para satisfacer el ego de... Fernández Domínguez. No, de la nación. Capturamos el Palacio. Eso sería como la cúspide. Pero tácticamente el Palacio no rendía ningún tipo de ventaja estratégica. En el enfrentamiento estratégica, militar. Estratégica, exacto. Políticamente, simbólicamente. Exacto, simbólicamente sí, pero estratégicamente. Y papi, si era bueno era milicia. No, no en oportunidades políticas. Políticas, sí. Y fue donde él le dijo a Camaño, ya entiendo que lo vamos a hacer por las ganas que todo el mundo tiene aquí de hacer eso, pero te voy a recomendar que eso no es bueno. Y me decía él que, como se conoce en las tácticas militares también, el efecto sorpresa es imperativo para tú lograr una misión y poder salir airoso, tener más posibilidades. Y en ese caso, él dice que desde la mañana de ese día, miembros de agrupaciones populares andaban con pancartas diciendo que venía un ataque al Palacio. Y papi dijo, pero qué locura, no van a estar esperando para matarnos como palomas. Pero como que era, por ya presión de lo que representaba para esos miembros, la toma del Palacio, él accedió. Él accedió. Pero él estuvo. Sí. Él estuvo con un comando que al final no pudo entrar por el tipo de ataque que venía desde los militares que habían establecido en edificios altos, cercanos al Palacio. Sí, es como le dije, los militares del Palacio lo estaban esperando listos. Aunque Fernández Domínguez y Juan Miguel Román mueren con disparos por la espalda, que es militares que habían sido destacados para proteger el Palacio Nacional. Sí. Esa es una posibilidad. Sí. Así es. Eso sí. Y Manuel, hay planes que se hicieron y que no se ejecutaron, en algunas ocasiones incluso planes que fueron sugeridos por el propio Montes Arachi. ¿Tú recuerdas algunos de ellos que pudieron haber sido acciones exitosas que le dieran más brillanteza al triunfo de los constitucionalistas? No, operaciones personales no puedo decirte, pero sí algo que me llega a la mente rápidamente es la capacidad que tenía Manuel Ramón Montes Arachi de utilizar información privilegiada para mantener a raya a sus adversarios. Y esa disuasión, que es también propia de la guerra y es válida, como él sabía que su equipo era más pequeño, no tenía los recursos logísticos necesarios, él tenía que, para enfrentar el ejército más poderoso del mundo, decirle una cosita que otra, y dentro de esas, para mantener la línea de que no le penetrasen. Primero, eligió la zona colonial, patrimonio cultural de la humanidad, no se puede bombardear, entonces ya el lugar se elige por tácticas de que estamos enfrentando a un monstruo, tenemos que esguarecernos aquí. Y así mismo... El puente, el río como protección... Correcto, era la posición más táctica para ellos. Y así eran momentos tácticos, como Papi entró a la revolución, vuelvo y digo, fue una decisión rápida, pensamiento de corazón y tomaba las acciones, gracias a Dios, acertadas. Bueno, el cuerpo de los hombres Rana tuvo un comando principal, que estuvo instalado en el malecón, en el edificio antiguo del Partido Dominicano. Muy cerca de ahí, casi de alguna manera colindante, estaban las residencias donde vivían momentáneamente Francisco Alberto Camaño y Juan María Lora Fernández, que vivían en la calle Félix Mariano Lluveres, muy cerca de Crucero Arems, ahí cerca del Parque de Junio María de Hostos. Sí. ¿Hubo alguna razón por la que Montejarache decidió que ese fuese el local de los hombres Rana? No, en realidad no podría abundar por qué se eligió un lugar u otro, pero sí debo decir es que si se tomó un sitio alterno, era propiamente utilizando inteligencia militar para evitar ser agarrados fácilmente. ¿Montejarache estuvo de acuerdo con la negociación, con la transacción que se hizo finalmente, el acuerdo con los norteamericanos, con la Fuerza Interamericana de Parra? No, el acuerdo estuvo, porque realmente ya ese conflicto había que llevarlo a un fin, sino no iba a tener un final feliz, porque era simplemente... Porque los americanos se habían ido del otro lado, es decir, estaban muy claramente inclinados. Y no, y al final, no importase de qué bando tú estabas, eran dominicanos contra dominicanos que se estaban aniquilando, y eso fue un factor psicológico que yo sé que le trabajó a muchas personas, como compañeros de armas, se encontraron en un punto de quiebra por diferencias de ideales. Ya. Francis era el líder de ese movimiento, y Montejarache era el secretario de las Fuerzas Armadas constitucionalistas. Él dejó de ser el secretario en el momento en el que Héctor García Godoy asume la presidencia. Correcto. ¿Verdad? Héctor García Godoy designó su gabinete. Sí. Pero él siguió con el dominio de las armas. Mira, eso es debatible, porque ya para el final del conflicto, como dice Papi, en lo que se convirtieron los constitucionalistas fue en prisioneros de confianza. Prisioneros de confianza. Lo tenían confinados en un lugar específico, y dentro de una base militar, entonces no hubo tiempo, diría yo, de hacer todo ese movimiento, de esconder armas y todo aquello, ya que tampoco él tenía aspiraciones de volver bajo ningún otro criterio que no fuera por un aeropuerto. ¿Te expresó Montes Arachi, tu padre, te expresó algún sentimiento de triunfo, de esa resistencia armada a la intervención militar, o algún sentimiento de derrota? Fuimos derrotados, vencimos, ¿qué? No, yo nunca diría que él era una persona que manejaba la derrota como tal. Él era una persona que veía el vaso medio lleno, medio vacío. Y si puedo decir de jocoso, yo creo que él lo asumió con mucho orgullo, haber enfrentado en su carrera militar al oponente más grande, y darle una o dos, tres batallas, y sobrevivir para contarlo. Y en ese sentido, boté, boté, boté. Bueno, pero hay que decir lo siguiente, Camaño era el líder, pero Montes Arachi respetaba las decisiones de Camaño, a veces lo seguía y otras veces no. Por ejemplo, Camaño le dijo, vámonos para Santiago, a recordar a Fernández Domínguez, siete meses de su fallecimiento, de su muerte, y nos vamos para Santiago. Y les dijo, no lleven armas largas, no podemos mostrar armas largas, vamos a una misa. ¿Y qué hizo Montes Arachi? Montes Arachi dijo exactamente lo contrario, dijo, señores, todo el mundo con sus fusiles. Mira, tal vez por experiencia ya vivida durante la misma guerra, de tener corazonadas y de opiniones que no iban de acuerdo con las decisiones que se iban a tomar por la superioridad. Él inmediatamente sabía que el viaje al Matún era un error, era un error. Estábamos en un país en guerra, ¿cómo no estamos trasladando en carretera, en una línea simple? Bueno, él no quería y hasta donde yo tengo conocimientos, esa noche, él estaba compartiendo con unos amigos y todo el que estaba ahí sabía que él no iba a ese viaje. No iba para Santiago. Pero, luego... Porque él tenía supuestamente un viaje a Puerto Plata. Sí, él tenía otros planes. Otros planes en Puerto Plata. Que no eran ir allá. Ya, de acuerdo. Pero, en el desarrollo de la noche, algo le cambió la opinión y dijo, ahí fue donde dio la contraorden a sus hombres, le dijo, lléneme todos los baúles con todas las armas largas que tengamos y nos vamos para el Matún. Tal vez dijo, algo puede pasar. Bueno, a la iglesia, porque iban a la iglesia de la Altagracia, que era donde era la misa, y luego al cementerio. Correcto. De la 30 de marzo y posteriormente fueron invitados a un desayuno en el Hotel Matún y ahí fue el ataque. Ahí se fue. La manzana envenenada. Exactamente. ¿Te habló tu padre sobre lo que ocurrió a la llegada de ellos en Santiago y lo que aconteció, cómo los hombres ranas desactivaron unos explosivos en la tumba de Fernández Domínguez? ¿Te habló de eso? Sí, señor. ¿Qué te dijo él? Básicamente me dice que, como dijo, siempre se expresaba que el Matún fue un grave error y se perdieron vidas que no debieron de haberse perdido por tal cosa. Él, cuando llegaron a Santiago, él me dijo que su inteligencia, sus hombres le habían dicho que de por sí la ciudad no estaba como normal y había varios vehículos en ciertos puntos que eran del bando contrario, del CEFA. Ya, obviamente, se ponen alerta y hace lo propio de cualquier fuerza táctica de avanzada, es hacer un escaneo, una inspección de todo el área y, como era de esperarse, en dos tumbas aledañas a la tumba de Rafael Tomás Fernández Domínguez, estaban con dispositivos explosivos y, como dije, que tenían conocimientos de explosivos, él siguió la línea de activación de esos explosivos hasta donde terminaba, que probablemente iba a encontrar algo. Y, definitivamente, cuando sube y llega al final de la línea, era en una habitación aledaña en uno de los edificios y él entra, toca la puerta, está uniformado militar ese día y lo abren y hay dos militares dentro de eso, dos militares que no son de los nuestros. Y le dicen, comandante, ¿qué usted está aquí? Y él, sí, sí, ando por aquí, está mirando, qué bonito está esto por acá. Y dicen ellos, ¿y cómo le podemos ayudar? Y le preguntan, ¿por qué ustedes tienen esa batería ahí? No, que estamos haciendo un trabajo allá abajo y eso es para prender la luz, dicen. Y él dice, oh, ¿están haciendo un trabajo? ¿Y le quedó bien el trabajo? Le preguntan. Y yo, sí, hay que ver. Y él dice, ok, como ustedes están haciendo un trabajo, pero ya él sabe para qué están ahí, le dice al hombre rana que andaba con él, agárrame a ese individuo, llévamelo donde terminan los cables, que ahí seguro está la luz, y cuando yo le dé al dispositivo, vamos a ver si la luz prendió o no. Imagínate, esos militares ya sabían que lo iban a ejecutar. A ejecutar. Y cantaron, no, ¿qué hicimos esto? Y ahí ya papi sabía que había una trama, cortó la línea para que no pudieran detonarla, y de ahí comienzan a desenvolverse el programa. Ya. El programa. Desactivaron, era C4 lo que habían puesto. Supuestamente, era C4 con cordón detonante. Eso significaba una hecatombe, una barbaridad. Era un acto terrorista. Terrorista. Un acto terrorista. Pero también hubo disparos en el cementerio. Hubieron escaramuzas por las afueras, pero no en el lugar per se. Entonces, imagínate la ausencia de Manuel Ramón Monteráche ahí. Se hubiera acabado la fiesta bien temprano. Y luego ya con el ataque en el Hotel Matún, lo que ocurrió fue que el ataque fue con muy poca protección de parte de los atacantes. Sí, sí. Tengo entendido que en un momento el mismo Claudio Camaño dijo, es que yo no puedo seguir en esto, ya yo he matado demasiado hombres militares dominicanos. Era como papi decía, desde la posición avanzada de la altura, en una cumbre, ellos tenían la ventaja táctica y no había cobertura para las tropas que atacaban. Y era muy fácil eliminar los objetivos. Te habló tu padre del oficial Lora Fernández. Sí, claro. Que murió en ese acontecimiento. Claro. ¿Qué te dijo el de Lora Fernández? De Juan María. De Juan María, siempre lo que yo recuerdo que decía era la disciplina, la calidad de ser humano que era. Y dentro de eso, como me estaba contando ya la experiencia, también la forma trágica en que perdimos un oficial valiosísimo. Valiosísimo. Bien, vamos a hacer una última pausa, Manuel, en este diálogo sobre tu padre, Manuel Ramón Montes Arache. Volvemos en un momento. Manuel, quiero saber tu valoración de cómo la sociedad dominicana ha respondido al gesto de tu padre, Manuel Ramón Montes Arache, en defensa de la soberanía nacional, ¿ha sido una sociedad agradecida o no? Estoy hablando de ti, estoy hablando de Arelis, estoy hablando de tus hermanas y hermanos. Hay que ver de qué sociedad hablamos. Bueno, pues vamos a decir el Estado dominicano. Esa es la otra pregunta. Eso es una pregunta mucho más lineal y más... El Estado, y las Fuerzas Armadas, ¿cómo se han portado con Manuel Ramón Montes Arache como héroe nacional? En mi opinión, mi humilde opinión, las autoridades y nuestro gobierno han tenido una dejadez notoria, notoria, en simplemente enaltecer a quien hizo algo productivo por su patria. Esa es mi opinión personal. Puedo ver cómo no es un trato justo. Para unas cosas sí te mencionamos y para otras cosas no te mencionamos. Y las Fuerzas Armadas también hay sectores, y me constó a mí que hay sectores internos, unos que lo entendieron y le aplaudieron, pero hay una gran parte también que tienen un tipo de espina clavada todavía hoy en día. Yo tenía entendido que con la gestión de José Miguel Soto Jiménez en las Fuerzas Armadas y un seminario de una semana que se hizo sobre la Revolución de Abril para cerrar heridas, porque en realidad ese era el propósito. En el 2002-2003 se hizo ese seminario en el Banco Central, en donde estuvo Montes Arache, en donde estuvo Ramiro Matos González, en donde creo que Wessing estuvo, no recuerdo. No recuerdo si el comandante Wessing. Pero eso se había resuelto en el aparato militar. No, eso fue un buen intento, puedo decirlo, pero no, eso no, ni paró ahí ni va a parar, entiéndose, hasta que no pasen generaciones y generaciones que terminen olvidándolo por completo. Pero dentro de las cosas... La diferencia no ha parado entre los constitucionalistas, eso se mantiene todavía, los golpistas y los constitucionalistas. Pero eso es a boca cerrada. Pero, está bien, pero estoy hablando, los constitucionalistas se supone que eran los que querían el retorno de Juan Bosch al poder. ¿Y cuál es el deber de cualquier militar? El PLD gobernó 20 años, el partido de Juan Bosch, Manuel. Manuel, ¿qué pasó en esos 20 años? ¿Qué hicieron en el aparato militar? Nada. En ese aspecto de valorar cada cosa por su justo peso, no creo que se ha avanzado. No creo que se ha avanzado. Pero tampoco hay un liderazgo militar recalcitrante en República Dominicana. Para nada. Ni de derecha, ni que tenga hegemonía política. Para nada. O a quien haya que tenerle miedo. Mira, hay tantas curiosidades en esto. Y es que mi padre luchó contra Estados Unidos en su momento. Accionó de manera bélica en contra de una invasión militar norteamericana. Y en ese sentido, me imagino que los norteamericanos no estuviesen muy contentos de que un dominicano les hiciera muchas bajas durante un conflicto. Y como dicen que la historia siempre pone las cosas claras y en su debido lugar, mi padre antes de morir fue congratulado en la ciudad de Boston con un simposio similar al que se hizo aquí de esclarecer los asuntos que tuvieron que ver con la revolución y la intervención norteamericana. Y en esa intervención lo único que pudieron fue congratularlo por su forma, por ser un buen adversario, digamos, que obedecía a reglas de combate, que no era un fusilador cualquiera, como se dan en muchos de los movimientos revolucionarios. Que aún fue contrario a los norteamericanos, fue un adversario leal en el sentido de cómo se hace una guerra. Y lo congratularon extensivamente, dijeron, muy bien, buen adversario. Y entonces, mi pregunta es, ahora, Camaño era el líder del proceso y es normal que sea la figura máxima. Ahora, lo que iban detrás de Camaño, Juan María Lora Fernández, Jorge Gerardo Marte Bay, Manuel Ramón Montes Arache, ¿qué tienen? ¿Tú qué sientes que tiene tu padre como reconocimiento de su labor y de su trabajo en defensa de la soberanía nacional? No, definitivamente, y eso creo que heredé mucha parte de eso. Es un concepto extraordinario de lo que significa la patria. Fue una persona que el valor patrio lo tenía clavado en su pecho y así lo emulaba hacia afuera. Y sus decisiones muchas veces fueron tomadas, más que en beneficio personal, era por el beneficio de los demás. ¿Dejó fortuna a Monterache? No. Monterache dejó mucha fortuna de un nombre serio, digno y una forma de mantenernos con la cabeza en alto. Pero, papi, por su forma de ser, creo que nunca fue un hombre que pudo amasar riquezas. Bueno, tengo entendido que a doña Relis la quisieron sacar de la casa en donde vivía. Y perdón que te haga esta pregunta, pero tengo que hacértela porque una institución del Estado Dominicano, el Consejo de Droga, se declaró que la casa donde vivía Monterache era de ella. No, hay una confusión. ¿Qué fue lo que pasó? Como Abel Félix. Ahí solamente están ligando dos incidentes, el cual uno no se correlaciona con el otro. Pero, no, con el apartamento nuestro lo que sí ha pasado es que, por alguna razón, ninguna documentación ni comprobante de pago que ese apartamento se le compró al Estado. Se le compró al Estado. En los años 80 y todavía no tenemos un título de propiedad. ¿No tienen el título de propiedad de su? No, la casa que todo el mundo conoció donde vivió Manuel Ramón Montezarache, desde los años 80 hasta que murió. Es así. ¿Y no tienen el título? No. ¿Y se le compraron al Estado? ¿Y una institución del Estado no ha podido emitir un título de propiedad, Manuel? Todavía, siempre hay algo que atender que no es eso. Y me voy más allá aún. Algo que yo he venido tratando de asistirle a mi madre es con su pensión. Ella fue, después de la muerte de mi padre, obviamente adquirió la pensión que le corresponde. Pero esa pensión, desde los inicios, se la otorgaron de manera irregular porque no corresponde a la pensión de un exministro de las Fuerzas Armadas. Que es mucho mayor de lo que está recibiendo ahora. Y, obviamente, eso nos llevó a hacer diligencias, hablar, decir, exigirlo. Y eso se quedó en una espera eterna. Porque le dijeron que sí, que había sido aprobado, que lo iban a hacer por fases. Mira, aquí estamos presentando el decreto de Francisco Alberto Camaño como presidente constitucional de la República en el artículo 1 donde designa a Manuel Ramón Montes Arache como jefe de las Fuerzas Armadas. Pero yo te voy, yo me voy más lejos. Ministro, ministro. Me voy más lejos. Vaya al Ministerio de las Fuerzas Armadas, usted se dirige a la tercera planta y va a la galería de exministros de las Fuerzas Armadas. Se va a dar cuenta que ahí sale una fotografía de Manuel Ramón Montes Arache como exministro. Exministro de las Fuerzas Armadas. Entonces, si estoy en una galería que lo avala, si estoy en toda la documentación que lo avala, ¿cómo es que todavía jugamos a que mañana hago lo que tengo que hacer? Van 13 años. Pero ¿hay alguna razón histórica, ideológica, militar como para que esa situación se mantenga? No tengo, la cuestionante es... Tú conoces el aparato militar porque ya tú fuiste, ya eres dignamente pensionado como me dijiste. Claro. Estás dignamente en retiro, pero hay alguna razón que se explique. Como dije. Tú no has tenido diálogo, Doña Arellis, no han tenido diálogo. Claro que sí, yo me he sentado con los incumbentes de tomar... Con los incumbentes, incluyendo a Carlos Luciano Díaz Morfa. Estuve con el general Carlos Luciano Díaz Morfa y me atendió bastante bien. Me refirió a la persona indicada, pero esa persona indicada nunca dio resultados. ¿Nunca dio resultados? Nunca dio resultados. ¿Y quién era la persona indicada? Y perdón, ¿qué? No, no, era el presidente de la... ¿Del cuerpo de retiro? Sí, de la hermandad de... ¿De la hermandad? No de la hermandad, de la junta de retiro. De la junta de retiro. Sí. ¿Y sigue siendo la misma persona? No, ya no está. Ya. Y ustedes no han hecho... Ahora me toca hacer la gestión con el actual y que me digan que en dos meses va y tal vez llegamos a 20 años esperando. Bueno, pero tú eres de alguna manera el hijo más joven de Manuel Ramón Montes Arache. Sí. Un hombre al que el país le reconoce y le ha reconocido por ley y se le ha reconocido por decreto y se le ha reconocido por la historia que se cuenta. El acto de soberanía mayor que ha tenido República Dominicana ha sido una guerra contra un invasor. Claro. Y quien dirigió eso... Yo quiero abrir un... algo, exponer algo. Sí. Y es que yo no sé en qué lugar estamos, pero yo creo que tenemos que ocupar uno de los primeros lugares de un país recibir... O no, de que un ejército, unas fuerzas armadas de un país reciban a un invasor con las manos abiertas. Yo creo que nosotros ocupamos uno de los primeros lugares pasando eso. Y ¿a qué obedece eso? ¿Por qué no se han autoanalizado y decir cómo si nuestro deber es defender la patria y la soberanía y la constitución tomamos la opción adversa como militares? Bueno, lo que pasa es que algunos, incluso aún a Camaño, a Francisco Alberto Camaño, que fue hijo de un jefe de la Fuerza Armada, lo consideran desertor. Sí. Es un héroe nacional. Y tras bambalinas hay un criterio muy... Hay un criterio. Un criterio que yo conozco que es que a Manuel Ramón Montes Arache lo califican como malcriado. Sí, pero no desertor. A Francis sí dicen que es desertor. Sí, sí. Y lo fusilaron a Francis. A Francis fue fusilado. Pero a Manuel Ramón Montes Arache no lo consideran desertor. No. Porque cuando Francis llegó en 1973, Joaquín Balaguer designó a Manuel Ramón Montes Arache para defender la seguridad de la ciudad de Santo Domingo. Jugada magistral. Una jugada de Balaguer. Sí. Y él cumplió con su deber como militar. Es decir, él no fue nunca un desertor. No, no, no. Cumplió con su deber. Y debo decir y llamar a colación que fue uno de los últimos consejos que me consta, mi padre le dio a Francisco Alberto Camaño cuando se desapareció y terminó donde iba. Y era que le decía, Francisco Alberto, olvídate de revolución. Ya el trabajo que tú tenías que hacer lo hiciste. Lo hiciste. Ahora solamente espera paciente entrar por un aeropuerto. Y si te gusta la política, al otro día te va a las votaciones y es muy seguro que ganas. Pero él tenía otro deseo. Otro deseo. Muy bien. Manuel, muchas gracias por esta conversación. Tú ve que ya pasamos. No, yo estoy que la muero. Muchas gracias, Manuel. De verdad que Manuel Montes Ureña, como ya hemos visto y hemos dicho, Manuel es el hijo menor de Manuel Ramón Montes Arache y de Doña Relis Ureña, a quien le enviamos nuestro saludo, nuestro aprecio y gratitud también por esta conversación. Qué bueno. Te deseamos suerte y estamos a tu orden para apoyarte en cualquier iniciativa. Y cuando saquen lo de la fundación, vamos a darle apoyo también. Sí, estamos simplemente... ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Muy bien. Ahí mostramos el AR-15, que era de Manuel Ramón Montes Arache. Sí. ¿Quién lo tiene ese fusil? Ese fusil está en un lugar, yo no lo tengo conmigo, pero alguien lo tiene en su posición. Lo tiene preservado para cuando se cree el museo de la gesta de abril. Ahí está el fusil, la AR-15 de Manuel Ramón Montes Arache. Sí. Sí. Exactamente. Bien. Señores, muchas gracias. Manuel, gracias de nuevo y esperamos que se cumpla la ley 113-10 de creación del Museo de la Gesta Patria. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.